Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo, mambo Mambo, 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 mambo Mambo, mambo, mambo Lo que tú buscas para enamorarte Sabes que yo lo tengo Lo que te subes y que te bajas suave Sabes que yo lo tengo Quienes, quienes lo tengas yo Dime esto que tengo Ay, yo, mami, me va de una vez Lo que yo tengo Si yo te gusto, yo lo sé Lo que haga que yo lo sé Tú sabes como yo lo sé Por tu mirada yo lo sé Quienes esto, yo lo sé Ay, nega mía, yo lo sé Te ríes, pues yo lo sé Que a usted le caigo muy bien Hola, bebé, ¿cómo estás? Ya tú sabes mi nombre No sigas vendiendo, le soñé a este hombre Te ves muy bien, pero no te equivoques Que en la tienda hay muchos bombones No hay